Luego de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobara un acuerdo para que el Congreso exhorte a las diferentes dependencias de la Administración Federal a que atiendan de inmediato las afectaciones en varios estados del país ocasionadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, su presidente Silvano Aureoles Conejo dio a conocer la donación que harán los diputados para apoyar a los damnificados por los desastres naturales en los estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Nuevo León, Puebla, Morelos, Tabasco, Guanajuato y Jalisco. Para las diputadas y los diputados en principio se acordó un piso de aportación de cinco días de su dieta, de su salario para el apoyo a las familias, a las comunidades y municipios que están con problemas, inundaciones, que están en este momento aislados o que han perdido prácticamente todo. Son cinco días base de dieta de diputadas y diputados que habrá de procesarse en los siguientes días para que sean entregados estos recursos y acordamos que en el caso de los coordinadores aportemos 15 días de dieta. Esto no limita a que diputadas y diputados que quieran aportar más días de su ingreso lo puedan hacer. Cabe destacar que la oficina de enlace del presidente de la Jucopo Silvano Aureoles en el municipio de Zitácuaro servirá como centro de acopio. Para nuestra audición noticias informó Raúl Saneli.